Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet, trayéndoles las mejores informaciones del universo criptográfico. Nuestros temas de hoy son XRP, el unicornio de la cadena de bloques. La red de XDC lanza la primera transacción de NFT. Bitcoin conquista otro país. Y la versión 3 de AVE se pone en marcha sobre Avalanche. Según Statista, una empresa de investigación, los pagos y liquidaciones transfronterizos en el 2021 eran el caso de uso de tecnología de cadena de bloques más grande, y representaba cerca del 16% del mercado global de la tecnología de la cadena de bloques. XRP que busca interrumpir el sistema heredado de pagos transfronterizos tiene solo alrededor de 1.9% de la capitalización total del mercado global de la cadena de bloques. El influenciador Lark Davis, con 964.000 seguidores en Twitter, cree que la capitalización total del criptomercado podría alcanzar los 100.000 billones de dólares para el 2030. Al ver lo rápido que avanza la industria, se puede argumentar que esto podría ser posible. Supongamos que 16.000 billones sería el equivalente a 16% de la capitalización de mercado de la cadena de bloques para el uso de pagos transfronterizos en el 2030. Si XRP lograra obtener solo el 80% de esos pagos transfronterizos, tendría una capitalización de mercado de $12.000 billones de dólares. Así es que no se rindan hoy porque el precio aún no se mueve. Ese terremoto vendrá pronto. Ustedes son titulares de un unicornio. Para mis amigos que aman a Bitcoin y comentarán que esto es imposible para XRP, el precio de Bitcoin podría superar un millón de dólares para el 2030, afirma un informe de ARK Invest Management, una empresa multibillonaria con sede en los Estados Unidos. Si esto sucediera, la capitalización del mercado de Bitcoin sería unos 20.000 billones de dólares. La marea hace subir a todos los barcos. Pero regresemos a XRP por el momento. El 26 de abril del 2022, Neum, un socio de Ripple, que es una moderna plataforma global para el movimiento de dinero, anunció un acuerdo definitivo para adquirir a SoCash, una plataforma de red de pagos alternativos con sede en Singapur. SoCash reúne a las instituciones financieras y comerciantes de comercio digital en una próspera red que permite a los consumidores depositar, retirar y realizar pagos en efectivo en más de 30.000 tiendas, cafeterías, y supermercados locales. Neum brinda a los bancos, los proveedores de pagos y empresas de cualquier tamaño, acceso a soluciones globales de pagos y emisión de tarjetas. Su plataforma modular impulsa el comercio sin fricciones, ayudando a las empresas a pagar y recibir pagos en todo el mundo. Una vez conectadas a la plataforma de Neum, las empresas pueden pagar en más de 100 monedas a más de 190 países, 85 de los cuales en tiempo real. Los fondos se pueden recibir en 27 mercados, incluidos el sudeste asiático, el Reino Unido, Hong Kong, Singapur, Australia, India y los Estados Unidos. La cartera de licencia de Neum cubre 11 de las jurisdicciones del mundo, lo que permite pagos globales, fluidos y una integración rápida independientemente de la geografía. Triatex se ha asociado con la red de XDC para ofrecer productos de financiación comercial tokenizados a inversores institucionales. Los activos de financiación comercial se empaquetan como NFT utilizando la tecnología de cadena de bloques de la red de XDC. Los inversores institucionales pueden comprar y vender estos tokens que representan el valor del activo fuera de la cadena. Esto otorga a los poseedores de los tokens el derecho legal al activo o paquete de activos. El lanzamiento de la plataforma se produce en medio de un creciente apetito de los bancos e inversores institucionales que buscan agregar activos digitales a sus carteras, desarrollar tecnología administrativa, soluciones de custodia y almacenar de forma segura tokens de valores digitales nativos y respaldados por activos. Se basa en la participación cohesiva de las empresas, los bancos, originadores y custodios y representa un gran paso adelante en la tokenización de productos de renta fija tradicionales y notas de inversión. La financiación de comercio representa los instrumentos y productos financieros que utilizan las empresas para facilitar el comercio internacional. El financiamiento comercial hace posible y más fácil para los importadores y exportadores realizar transacciones comerciales a través del comercio. El financiamiento comercial es un mercado de 19 mil billones de dólares y XDC está listo para ingresarse a ella. El 27 de abril, la República Centroafricana anunció que ha adoptado a Bitcoin como moneda oficial, convirtiéndose en el primer país de África y solo el segundo en el mundo en hacerlo. En Brasil, los legisladores votaron a favor de un proyecto de ley diseñado para regular y legalizar las criptomonedas en el país. El Senado aprobó la propuesta el 27 de abril. Tras la luz verde del Senado de Brasil, el proyecto de ley de criptomonedas pasa a la Cámara de Diputados. Los defensores de las criptomonedas esperan un voto favorable de la Cámara y suponen que el presidente Jair Bolsonaro podría aprobar oficialmente la propuesta antes de finales del 2022. El 28 de abril, la Asamblea Legislativa Panameña aprobó un proyecto de ley que regula el uso de las criptomonedas en el país centroamericano. Esto ayudará a Panamá a convertirse en un centro de innovación y tecnología en América Latina, creando empleos de inclusión financiera. Mientras tanto, el 26 de abril, la Asamblea del Estado de Nueva York aprobó una moratoria de dos años sobre la minería de Bitcoin. El proyecto de ley impondría una moratoria de dos años sobre la minería de criptomonedas de prueba de trabajo, en particular Bitcoin, que es casi con seguridad la criptomoneda más minada en el estado de Nueva York. Además el proyecto de ley se refiere solo a los permisos para la instalación de generación eléctrica que utiliza combustible a base de carbono. Presumiblemente al menos parte de la criptominería de Nueva York que utiliza energía puramente renovable, estaría exenta de la ley. Avalabs anunció que la versión 3 de Aave ahora está disponible en la cadena de bloques de Avalanche. Los usuarios de Aave ahora podrán proporcionar liquidez para descentralizar los protocolos financieros en Avalanche y ganar recompensas por hacerlo. Actualmente la versión 3 de Aave solo acepta depósitos en USDC y USDT. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.